Brandi Sanmiguel, me quedo con él, presenta De Taquito con Marino. Las dificultades deportivas por las que atraviesan América y Deportivo Cali la tabla de posiciones obedecen estrictamente a su rendimiento futbolístico. Y prueba de ello, pues ha sido el clásico bastante discreto que hemos visto en esta oportunidad en el estadio de Palma C, que es el estadio del Deportivo Cali. Una repartición de puntos, 0 por 0, punto para Deportivo Cali y punto para América, que yo no sabría decir cuál de los dos equipos está más perjudicado. Ahora, Deportivo Cali estaba obligado a ganar en su casa, y América, pues sí, en otro orden, un punto de visita y una media inglesa perfecta, que gana de local y empata de visita, podría ser interesante, pero ante la fugia que tiene del tema del descenso, pues hay que esperar a ver otros resultados, lo que resta aún del torneo, no solo de la América, sino de sus rivales directos, para saber si el punto sirvió o no sirvió. Y en el caso del Deportivo Cali también exactamente igual. Cali luchando, pujando por meterse entre los ocho, y América por no descente nuevamente. Pero, repito, todo esto es producto únicamente del bajo nivel futbolístico de ambos equipos. Un partido que se caracterizó por unas defensas que han sido superiores a los ataques. Un primer tiempo donde ambos jugaron a no perder, esa es la verdad, con un poquito más de tenencia de pelota el equipo americano, pero sin consolidarlo en la portería de Pablo Mina. Mientras que Deportivo Cali, que tuvo menos la pelota y menos ansiedad de ataque en ese primer tiempo, se perdió un par de opciones, a través de Duque, el 9 del equipo caleño. Una a golpe de cabeza, prácticamente a marco, vacío, con arquero vencido. Y la otra, pues un buen servicio, que origina delgado sobre la zona derecha, y no sabe definir. Y el primer tiempo se va a 0 por 0. Además, desde el minuto 10 de la primera mitad, por lo menos en mi caso, consideraba que el partido estaba para eso, para un 0 por 0, porque no había los equipos efectivos de media cancha para arriba. Para la parte complementaria, pues no se jugó tanto a no perder, como que se arriesga un poquitico más, y se vio un poquitico más de fútbol, sin alcanzarle realmente a ninguno de los dos, como para haber dicho, ah, por ahí una pelota en el travesaño de un tiro libre, de la América ejecutado por William Arboleda. Variantes se hicieron por parte de ambos técnicos, pero nada resultó. Y si uno tiene que hablar de destacados, pues yo hablaría de los centrales, ¿no? Tanto del Deportivo Cali, como del equipo americano. O sea, que estamos hablando de René Castañeda, y estamos hablando de Moiragui y de Ovalanta, que ha determinado Sergio Angulo, traerlo desde la primera línea de volantes, y consolidarlo como saguero central, donde lo ha hecho muy bien. De modo que para mí serían los destacados, porque después ofensivamente no fue un gran partido, ni tampoco tenemos que hablar de acciones muy puntuales en materia de goles. Muy diferente esto, aunque no quiero entrar en comparaciones con clásicos de antaño. Inclusive, creo que hemos visto mejores clásicos por la famosa Copa Colombia o Copa Águila. De modo que el clásico, que siempre tiene expectativas, que no lleva una gran cantidad de público tampoco, hay que decirlo, resultó eso, ¿no? Ahí, con un sinsabor y una división de puntos, que únicamente los próximos partidos nos darán si de algo le sirvieron para América o para Deportivo Cali. Por lo menos, así lo he hecho.